Noche de paz, noche de amor, todos duermen del redor, entre los astros que esparsen su luz. ¡Agua! ¿Libreta para conducir camellos tenés? Seguimos sorteando autos, hay dos por día hasta el 6 de enero. Cama elástica para saltar de alegría, 2.400 pesos. PlayStation 2 con juego de la Copa América y Memory Card, 249 dólares. Gusano inflable, 145 pesos. Vení a la tienda y ganá uno de los Chevrolet Cruze que sorteamos. Hay dos por día hasta el 6 de enero. Fiestas en tienda inglesa.